El Señor hoy los ama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien, esos cristianos son pura falsa. Pensé en tres imágenes, tres. Ustedes son los que tienen el futuro, quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. O Papa está con vosotros.